Cada mañana al despertar Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Dueño de mis sueños, dueño de mi amor Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor, nunca te voy yo Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Eres aire que me haces falta Por favor, nunca te voy yo Sin tu amor no pudiera respirar Nunca te voy yo Me hace falta el aire Si no estás Si no estás Si te vas Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire que me haces falta Por favor, nunca te voy yo Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire que me haces falta Por favor, nunca te voy yo Nunca te voy yo Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Gracias.